... Conocer qué es la oficina de juventud... ...y qué puede ofrecer a los jóvenes... ...son los objetivos del programa Navegando por la Red. Navegando por la Red es un programa que llevamos... ...poniendo en marcha en la oficina de juventud... ...desde hace un montón de años con bastante éxito... ...y se dirige a los escolares de enseñanza secundaria... ...de la ESO sobre todo. Pretendemos con ello dar a conocer la oficina de juventud... ...a jovencitos que todavía posiblemente no hayan venido... ...salvo a hacer el carne joven... ...pero que queremos que conozcan cuáles son los programas... ...y la información que pueden disponer de ella aquí en la oficina. Por lo tanto en Navegando les mostramos... ...cómo funciona el servicio, dónde se pueden sentar... ...dónde se exponen las informaciones, de dónde coger folletos... ...la sala de navegación en la que ellos pueden... ...buscar información por internet... ...presentamos a nuestro equipo... ...y les intentamos de una manera muy dinámica... ...mostrar aquellos usos que van a poder hacer... ...en el futuro de la oficina". El uso adecuado de internet y las redes sociales... ...es una preocupación del Departamento de Juventud... ...que ofrece también a los centros educativos... ...la posibilidad de realizar el taller... ...reputación e identidad digital. Al Departamento de Juventud le preocupa mucho... ...cuál es el uso que la juventud está haciendo... ...de las redes sociales y de internet... ...lo están utilizando continuamente... ...son nativos digitales, todos lo sabemos... ...pero no siempre son totalmente conscientes... ...de ciertos riesgos o peligros... ...o imprudencias que se pueden cometer... ...de manera muy fácil a través de la red... ...por eso hemos pensado en ofrecer un taller específico... ...de tanto identidad como reputación digital... ...un taller muy cortito de una hora... ...en el que se les muestran todo este tipo de cosas... ...los chicos y las chicas suelen marchar encantados... ...muy contentos, porque bien es cierto... ...que ellos navegan con mucha facilidad y mucha agilidad... ...y se relacionan muy bien a través de la red... ...pero de alguna manera toman consciencia de... ...que aún así deben ser un poco más prudentes... ...de lo que suelen ser.